El alcalde de Ituango nos habló sobre las ventajas que traerá para el municipio el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Ante el positivo avance del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, el alcalde de este municipio habló sobre las expectativas que tiene con este plan. La generación de oportunidades en varios sectores, mejorar las condiciones en infraestructura educativa, el tema de proyectos productivos, en materia de seguridad y convivencia, en servicios públicos, consideramos que es un plan muy completo que va a permitir que estos municipios tengan un mejor desarrollo y nos va a permitir ir cumpliendo metas de nuestros planes de desarrollo. Además, manifestó su gratitud ante la buena movilidad que va a tener el municipio en infraestructura vial. Ituango resultó especialmente favorecido con la pavimentación de los 12 kilómetros que restaban para conectar a la zona urbana y la carretera de Laro-Río Cauca, muy importante para nosotros. El mandatario agregó que con este Plan Integral estaría disminuyendo los índices de pobreza que hay en el municipio. El plan integral va a mejorar las condiciones de vida y a reducir indicadores de pobreza en algunos sectores sociales. Para el municipio también la oportunidad de intervenir en comunidades muy pobres, que con los limitados recursos que tiene el municipio sería muy difícil entrar a solucionar las problemáticas que los afectan. El fortalecimiento de la institucionalidad es otro de los aspectos importantes que traerá consigo el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.